La Champions League vuelve esta semana y el Borussia Dortmund tomaba hoy un avión hacia Londres para su próximo choque ante el Tatanham. Sin embargo, un descuido del medio centro inglés Jadon Sancho causó un retraso del vuelo de más de media hora. Todo esto se debe a que el jugador británico se olvidó su pasaporte y no podía viajar con el equipo. Para poder hacerlo, tuvo que volver rápidamente a su casa para cogerlo y volver al aeropuerto. Al final todo quedó en una metroteca y pido volar con el conjunto alemán. Los de Luz y en Favre, líderes en la Bundesliga por delante del Bayern de Múnich, disputarán mañana su encuentro de Champions con el club inglés a las 9. También a la misma hora disputarán su partido el Ajax y el Real Madrid.